Todos los años, desde hace muchísimo tiempo, la revista estadounidense Time saca una portada, más o menos como en esta fecha, final de año, invocando a la persona que ellos consideran es la persona del año. Este año, año 2021, el galardonado fue el empresario Elon Musk. Elon Musk es una persona que se hizo conocido por crear un tipo de automóvil electrónico extraordinario que se llama el Tesla, carísimo, y después se incursionó en explorar la posibilidad de hacer privadamente vuelos espaciales para tratar con posterioridad generar una línea de viaje al espacio y ha sido galardonado como la persona del año. Y Raúl Sor tiene mucho que decir al respecto y particularmente por qué Elon Musk, a tu juicio, Raúl, recibe este premio que, según lo que conversamos, tú consideras que está muy bien dado. Sí, efectivamente, en términos de transformaciones, en términos de impacto, Elon Musk ha dejado una huella muy importante y probablemente la va a seguir teniendo. Y cuando se habla del hombre del año, no necesariamente es un galardón. Es decir, en una de las coberturas de Time estuvo Adolfo Hitler, que no era considerado, no había ninguna simpatía en la revista Time hacia él. Sin embargo, nadie podría discutir el impacto que tuvo el auge y la llegada al poder de Adolfo Hitler. También estuvieron en la portada a Joseph Stalin. Tampoco pienso que en la revista Time había tanta afinidad con Stalin. Sin embargo, reconocían que Stalin había contribuido de manera decisiva a moldear el mundo en que vivimos y especialmente, digamos, los eventos de la Segunda Guerra Mundial. De manera que ese es el criterio, es quién es el hombre del año no significa que es el mejor, que no es un premio Nobel, es decir, no es un reconocimiento a su alcance, a sus hechos, sino que es un reconocimiento de quién ha tenido el mayor impacto en este año. Oye, déjame decirte dos cosas al respecto. Una, yo fui corresponsal de la revista Time en Chile durante 10 años y en ese entonces efectivamente era el hombre del año. Hoy día ya es la persona del año, cambió el criterio, porque entre otras cosas han habido muchas mujeres que han sido galardonadas. Dentro de eso también, para confirmar aquello que tú dices de que no es solamente alguien que corresponda con la lógica y las razones de Estados Unidos, Saddam Hussein fue, en un momento dado, la persona del año cuando él invade Kuwait y se apropia y lanza la guerra contra Irán, ¿te acuerdas? Y en ese entonces era socio de Estados Unidos. Pero, como tú muy bien dijiste, este es un galardón que busca apuntar en una dirección. ¿Cuál es la dirección que apunta con Elon Musk? Bueno, Elon Musk ha tenido un impacto tremendo y lo reconocen la mayoría de los industriales con Tesla, que es el desarrollo de un auto eléctrico usando de combustible una batería. Y esto es una revolución de grandes proporciones en una de las industrias más importantes en el mundo. Y una serie de grandes empresas sí aceptaban la idea de que en algún momento tendríamos autos eléctricos, pero no hicieron gran cosa. Estoy hablando de las grandes y grandes marcas estadounidenses, alemanas, francesas, y todos miraban de reojo la posibilidad, aparecían artículos, pero finalmente Elon Musk con Tesla comienza a desarrollar este vehículo eléctrico y cuando comenzaron a crecer sus ventas, comenzó a tener mayor popularidad sus distintos modelos, en ese momento las grandes automotrices cambiaron el rumbo y por lo tanto no solamente ha tenido un impacto enorme a través de Tesla, su propia empresa, sino que principalmente porque también ha obligado al resto de las automotrices a explorar y a trabajar seriamente en el desarrollo de autos eléctricos. Y el impacto ambiental que esto va a tener, el impacto en el diseño de nuestras ciudades, en la forma en que vivimos, va a ser realmente enorme. Por lo tanto, hay un reconocimiento a Elon Musk justamente por esto y en este proceso él se ha convertido en el hombre más rico del mundo. Bueno, él está peleando mano a mano con Jeff Bezos de Amazon, se disputan el primer puesto, ¿quién es el más rico? Hay quienes dicen que tiene Elon Musk, tiene una fortuna que algunos hablan de 240 mil millones de dólares, otros dicen que en realidad si se toman una serie de otros elementos, llegaría a los 300 mil millones de dólares. Pero lo que sí hay que reconocerle, que es muy audaz y tiene coraje, porque él ha estado varias veces al borde de la quiebra. Y mira que es un hombre, no es nacido en Estados Unidos, él nació en Sudáfrica, es decir, es un inmigrante, y en curso de su vida ha logrado generar la primera fortuna y lo ha conseguido con lo que es su fuerte. ¿Cuál es su fuerte? Él es un ingeniero, aparte de ser un hombre muy inteligente y audaz, la ingeniería es su hobby, y él lo dice. A algunos les gusta el cine, a otros la música, a mí la ingeniería. Y él ha prestado enorme atención a los distintos proyectos. Y bueno, ya hablábamos de Tesla, que es la posibilidad de generalizar el auto eléctrico, y el otro lo hemos estado viendo ahí en imágenes, que es SpaceX, que es su empresa, ahí vemos uno de sus cohetes, una empresa coheteril que ha tenido desarrollos tecnológicos extraordinarios. Ahí vemos a uno de sus cohetes con un aterrizaje vertical, es decir, está bajando algo que parece ciencia ficción, ¿verdad? Que pueda aterrizar, y esto de manera vertical, y esto ha permitido otro salto, pero cuántico, en la industria espacial, que es la recuperación de los cohetes. Es decir, en el pasado los cohetes quedaban dispersos en el espacio, o caían al mar, y no había que partir de cero para el próximo lanzamiento. Ahora van a ser cohetes reusables, y eso baja enormemente los costos, y él ya está trabajando en una playa de una cantidad enorme de satélites, para poder revolucionar también el mundo de las comunicaciones, también ha incursionado en temas de energía, tiene grandes inversiones en energía solar, de manera que él ha tenido un impacto tremendo, y lo más importante, a lo mejor, todavía está por venir. Y eso es que él está trabajando en un cohete que vaya y vuelva a la Luna, pero más importante aún, está trabajando en un proyecto para llegar al planeta Marte, y por supuesto, volver desde allá. De manera que él todavía está, es un hombre relativamente joven, tiene mucho por dar, y yo creo que esas son algunas de las razones por las que le dieron el premio. Sí, es interesante... La carátula, por así decir. Sí, pero es interesante toda la trayectoria de Musk, porque efectivamente, como tú dijiste, él es para todos los efectos prácticos un inmigrante de Sudáfrica que llega a Estados Unidos, estudia, saca su título ingeniero, es un tipo que trabaja en artefactos, y de pronto desarrolla este Tesla, que yo me acuerdo de haber visto en Estados Unidos un Tesla, y dije, por Dios, debe ser el auto más lindo que he visto en mi vida, pero costaba una barbaridad al principio. No sé si es que han bajado los precios, pero era un auto eléctrico con cariz deportivo, que necesitaba, por cierto, para tener vigencia, posibilidades de abastecerlo a través de numerosas partes en todo el país, cosa que todavía no ha podido conseguirse, pero a partir de ese fenómeno, y que es muy estadounidense, si tú quieres, Raúl, donde el auto es un ícono desde donde parten probablemente montones de ideas, y montones de ingenios, y montones de derivaciones, él explotó esta idea del auto eléctrico, incluso con modelos deportivos de última lujo, y en ese sentido ha ganado un sitial extraordinario, que ahora está por verse cómo se transmite a, llamémoslo así, el ciudadano promedio, porque hasta ahora todas estas cosas son para ciudadanos con un privilegio muy grande en términos económicos. Es cierto, y bueno, él trató de matar dos pájaros de un tiro, porque en uno de sus cohetes tiró un auto Tesla, y lo puso en órbita, y hay fotos del automóvil dando vuelta por ahí, en el espacio, pero los precios han estado bajando, sí, es un auto caro, pero se calcula que a lo largo de la vida, el costo de la vida útil de un vehículo, considerando la baja de costo en términos de tener un auto eléctrico versus un auto a petróleo, podría terminar siendo, en el plazo de vida, terminar siendo más barato. Ahora, no todo es color de rosa con Musk, porque hay crítica, y una crítica muy seria que le han hecho es que no paga impuestos, o que ha pagado impuestos mínimos, paga impuestos, pero son, considerando su fortuna, y lo que él ha recogido es una cantidad nimia. Segundo, que no ha permitido la sindicalización en sus empresas, y él ha usado como incentivo para sus trabajadores que puedan obtener acciones de la empresa, y en un momento dado dijo, el que se sindicaliza no va a tener derecho a obtener acciones como incentivo. De manera que esa actitud antisindical le ha sido enrostada, y tercero, también ha tenido una actitud que, por lo cual lo critican, frente al COVID-19, que en muchas de sus plantas no tomó todas las precauciones suficientes, y que obligó a sus trabajadores a tener una presencia, mientras otras empresas tuvieron una actitud bastante más flexible frente a esto. De manera que hay críticas a él, y han sido manifestadas en diversos, justamente cuando ocupó la carátula, salieron a relucir todas estas críticas, pero me parece a mí, que sumando y restando, el aporte que ha hecho Elon Musk es realmente formidable. Si yo hubiese estado en el panel de Time, no habría dudado en ponerlo en la carátula, porque creo que realmente es un hombre que ha hecho, en términos de impacto, es francamente trascendental. Y me costaría pensar en alguien con quien reemplazar lo que haya tenido un impacto similar o mayor a más. Bueno, estaremos atentos, porque este hombre cada cierto tiempo saca un invento nuevo, así que en una de esas, de pronto viene otro artefacto u otra solución que emana de Elon Musk. Muchas gracias, Raúl, que te vaya muy bien. Igual, chao. Chao. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo Con.